Día de camino, uno primeramente en microbus y el otro en lancha, río abajo, nueve horas sentado en una lancha. No es fácil para llegar donde están ellos, pero sí se puede. Por la ayuda del Señor, sí se puede, porque nos da la fortaleza para continuar y hacerlos cosas lindas y hermosas para la gloria y honra de su nombre. Y vimos la necesidad de que los indios mezquitos de Nicaragua, de la aldea Salivila, esto significa fuente de agua, y ellos bajaban río a buscar agua contaminada, sucia, para beber, para cocinar, para todo. Y pudimos notar, creo hermano y mi persona, después que regresamos de ese viaje allá el año antepasado, la necesidad de los hermanos indios mezquitos. Y pudimos, hicieron mención de una roca, borotaba una agua de una montaña, pero que estaba muy distante. Nos propusimos en nuestro corazón poder hacer llegar aquella agua, amén, a la aldea donde están ellos. Y así, amados, hicimos los preparativos, las iglesias ofrendaron, canalizamos, amén, esta agua, y gracias a Dios, en agosto del año pasado pudimos inaugurar agua potable para los indios mezquitos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como hizo mi hermano Luis mención, le dimos un DVD para que él pudiera ver la obra que hicimos allí, Amén, Los Riegos, en esta lancha, son nueve horas, y para el tiempo de agosto, amados, es el invierno en Centro y Sudamérica, y eso es, llueve, ¿cuánto hay un centro sudamericano aquí? De Colombia, Nicaragua, Honduras, ¿no? ¿No somos un dominicano de boricua? ¡Honduras, no! Amén, pues el siervo sabe de lo que estoy hablando, es el tiempo de invierno que eso es, llueve y llueve y no se, hasta fines de octubre, por ahí. Amén. Y pudimos hacer este proyecto en Palmetto y Agosto, cuando estaba en todo su apogeo. El río Coco divide a Honduras y Nicaragua, por ejemplo, para Puerto Cabeza. Amén. Amado, pudimos llegar allá y le dimos un DVD a Manuel Luis, él no ha podido verlo, pero esperamos que lo vea para que así pueda compartir esas bendiciones. Yo quisiera ver el director de emisiones, ¿dónde está? Manuel Luis, el director de emisiones, ¿hay alguien por ahí? No, aquí no tengo. Amén, el culto de emisiones. Tenemos culto de emisión todos los primeros viernes. Amén. ¿Quién está a cargo de ello? O en la iglesia general. Quisiéramos llegarle un DVD también a la pastora entonces, para que si tienen un momento, amén, después, verlo. Son unas 20 minutitos, porque no cortamos, hubiéselo cogido un DVD.